¿Y cómo debo hacerlo? ¡Ábrete de un red! El artefacto jamás será tuyo. ¡Extremadamente! ¡No te vienen de alguna familia de babosas! ¡No. ¡Ahora mismo tengo una putada! ¡Menos mal! ¡Lucha conmigo, cobarde! Que tenía... esa habilidad. Vamos a ver cuál es el orden. Vale, ya sé cuál es el orden. Este es el primero. Me gustaría... No estoy poniendo el orden, pero me deja terminarlo. Ahora pongo el orden. Vale, primero va este. Luego va este, creo que era... No. Me toca dos palitos. Ahora sí creo que iría el capalito. Vale, me la voy a jugar. Vale, que es que se me apaga. Vale. Capalito. Y ahora solo palito. ¡Maldición! ¡No lo pides! ¡Vamos y acabaremos con tu hijo! ¡No lo pides! ¡La tengo! ¡Vuelve aquí! ¿Cómo se sube? ¡Te encontraré! ¡Y te mataré! ¡Voy a pasar este compadre! ¡No voy a rendirme, hijo de puta! Vale. Vale. ¡A un golpe! Por fin veremos por qué te persiguen, viejo amigo. Joder, lo vas a flipar. Ahí quieras. Ahora se va sentir un poco de Chuhditor, eso sí. Solo que tú al menos no pierdes salud. Edwin. ¿Qué brujería es esta? El comandante no debe hacerse con ella. ¡No! ¡Mierda! Justo me han matado. Es que estaba un toque y no tenía como curarme. Porque no tengo ni idea como cumprida. ¡Mierda! A ver la plaga. ¡Túyn! ¡Trúy! ¡Déjame en un momento! ¡Túy! ¿Qué brujería es esta? El comandante no debe hacerse con ella. El comandante no debe hacerse con ella. El comandante no debe hacerse con ella. Ah, querido Arnaud, nuestras esperanzas sobre el futuro estado de la raza humana se resumen en tres puntos. ¿Napoleón Bonaparte queda arrestado por traición y abandona de su puesto? La erradicación de la desigualdad entre las naciones. ¿El progreso de la igualdad como una nación? ¡Últimos pasajeros! Debe llegar a Almualim en el Cairo. Y por último, una verdadera mejora del hombre. Una horita clave de DLC. ¡Hasta la próxima! Oye, tengo una pregunta. en el equipo vale pues perfecto ¿eh?